¡Qué rico volver! ¡A París, a París! ¡Una la violeta! Vamos papi, voy a cumplir tus sueños Dame tu manito No son bomberos, son de la ambulancia ¡Hola! Cuando no encuentras la Torre Eiffel ¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? ¡Miren lo que tenemos detrás! ¡Qué emoción! Acabamos de tomarnos unas fotos súper lindas en los campos de Mars creo que se llaman pero sí estamos súper felices porque hoy está siendo buen día entonces vamos a aprovechar para hacer todo, todo, todo el turismo vamos a ir a como 12 lugares importantes entonces nos tiene que rendir Vamos a tomar un bus que acabamos de perder porque yo tenía que grabar pero bueno, ya, ya vamos a empezar En este momento vamos en el bus aquí voy con mi compañerita ¡Hola papi! ¡Oh Dios mío! ¡Miren ese highlight! ¡Vueltea la cara! Oigan, ayer fuimos a Sephora y compró tanto maquillaje o sea, yo era como le he enseñado bien pero ella está comprando todas sus productos porque ella casi es una quinceañera ¡Chao! Bueno, quiero contarles que cuando estaba haciendo el itinerario para el viaje encontré un lugar que se llama Le Marais o bueno, no sé si es un lugar es más como un barrio o un distrito no sé cómo le digan acá y busqué imágenes de pues que había en Le Marais y hay un café preciosísimo que es este no sé si lo pueden ver no, esperen este si ven se ve espectacular entonces yo dije tenemos que ir allá queda lejísimos pero bueno nos vinimos hasta acá y lo acabamos de encontrar primero nos demoramos mil años en encontrarlo le preguntábamos a todo el mundo y nadie lo reconocía pues ya sabemos por qué es nada más y nada menos que esto no sé a dónde se fueron las hojitas creo que fue el invierno que se las llevó pero quiero que comparen qué tristeza miren aquí todavía les quedan hojitas lástima que todas esas sí se secaron pero bueno igual el resto de casas, edificios sí están súper súper lindos miren aquí las calles son pequeñas como para un carruaje y vinimos a este lugar que es súper famoso por sus crepes miren este hotel tan espectacular se llama The Ville pero me llamó más la atención este carrusel miren qué lindo mi papá nos contó que nunca en su vida se ha montado un carrusel así que vamos papi voy a cumplir tus sueños dame tu manito te voy a llevar a un carrusel vamos pa vamos papi vamos a cumplir tus sueños de la infancia muntate 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 solo una vuelta solo una vuelta bueno solo una vuelta no solo múntate para la foto sí para tu foto muntate 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 mi papá está aconsejando como posar a Dani y lo vieron ahí así así la mano en la cintura eso eso bueno miren a donde llegamos este es el museo de Louvre de Louvre ¿cómo se dice Dani? sí la verdad nadie sabe vamos a salir a la pirámide que es súper bonita miren esta hermosura wow miren esto y miren esta belleza muéstranos tus zapatos Dani damn girl así lleva caminando como 3 horas ¿cierto Dani? no mentira se los acaba de poner porque todos sabemos que esos zapatos no son para caminar en París el único problema de París es que hay tantas tiendas espectaculares así que de camino éramos como ay compremos una cosita por acá compremos otra por acá y ahorita estamos llenos de bolsas y pesan bastante ahorita mi papá me está ayudando con ellas pero sé que ahorita me va a tocar a mí y lo bueno es que para que las fotos no salgan con el outfit repetido me cambié a este abrigo que está súper lindo y ya nos vamos a tomar la foto nosotros ya entramos hace unos años a este museo entonces no vamos a entrar además que ya está cerrado como raro todo en París ya está cerrado desde que llegamos pero vamos a tomar la foto afuera y vamos a almorzar que son las 4 de la tarde y no hemos almorzado nada así como que no me doy cuenta ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Los veo! mire tenemos de fondo el museo de Louvre aquí están mis papás descansando descansando en los jardines de Tuleis, Tuleras algo por el estilo Bueno, ya en este momento vamos a la plaza de la Concórdia Uy, a mí me da miedo cuando viajo y les estoy diciendo como nombres de lugares Porque no falta la que obviamente conoce y sabe más Entonces están todas, no, que ignorante, no se llama así, se llama asada O no, les estoy diciendo mal, pero bueno, perdónenme eso Les cuento que ya pues vamos a terminar nuestro camino Vamos a terminar en los jardines del trocadero para tomarnos más fotos con la Torreifer Porque ustedes saben, estamos en París Y les quería dar un tipsillo Con Dani somos muy inteligentes ¿Qué haces, Dani? Bueno, con Dani lo que hacemos es que nos intercambiamos ropa para los botos Entonces ella, miren, tiene... ¿qué? Ay, sí, miren, me da la fortuna Pero sí, lo que les iba a comentar es que digamos, Dani, miren Trajo una camisa extra Entonces se la puso Y ahorita tiene mi abrigo Y así tenemos muchas fotos con mucha ropa Y en tan solo dos días Ay, se me puso un bicho boco Miren, estamos debajo de la Rueda de la Fortuna Pero estaba notando que tiene vidrios polarizados O sea, qué gracia tiene si no, no se puede tomar una foto Con la Torreifer de fondo Y Dani está como que llora porque mi mamá no la quiere dejar ¿Qué pasó? Normal No No, está ¿Qué no? ¿Sabe qué? Ay, no, deja de montarla la chiquita Ay, sí, sobre todo Por chiquita, Paila Por chiquita Cresca 10 centímetros más Ay, miren Qué hermosura Se están tomando fotos Los novios Miren, nos acabamos de encontrar con el mismísimo Buena ¿Lo rompiste? Ok Como decía Nos acabamos de encontrar con el mismísimo Simón Bolívar Y aquí está el Grand Palace Creo que se dice así Es un palacio de cristal Y no creo que vean muy bien por el sol Pero allá al fondo está la Torre Eiffel Y este puente que es precioso O sea, miren Tiene caballos doraditos arriba Y miren, un león y un niño ¿Qué tal te ha parecido, París? Es la ciudad más linda de Europa Es la ciudad más linda de Europa, dice mi papá Después de Estocolmo Después de Estocolmo No, yo creo que Grecia es más linda ¿No? Para mí son París Estocolmo Madrid Praga Bueno, Praga es el mundo Viena No sé, no sé Me tocaría volverlas a visitar Para decirte Me invitas de nuevo, papi Acabamos de llegar Al Hotel Plaza Athení Es espectacular Aquí siempre se queda Mi vlogger favorita Y creo que mi sueño es algún día quedarme acá Tiene la vista perfecta de la Torre Eiffel Que no pueden ver acá Está allá Pero bueno, vamos a entrar Mi papá dice que entremos a preguntar ¡Qué hermoso! Ya estamos en el hotel Y está precioso Cada esquina es espectacular Y no me imagino los cuartos Bueno, ya los he visto en internet Son divinos Pero preguntamos los precios Y la noche empieza en 1500 euros Prefiero comprarme un bolso de ese precio Y tampoco lo hago Entonces Pues sí Algún día Llegamos al trocadero Sí, señor Estoy grabando Sé que mirando como Daniela está cansadísima Acabamos de caminar como ¿Qué? Unos ¿Qué? Como unos 40 minutos No mucho más Desde el museo Yo diría que una hora o más Pero pobres piecitos Y miren Miren qué hermosura Así que Daniela Andando Vamos Vamos Ya, falta poco Tenemos que subir Allá Definitivamente París Es la ciudad del amor Esta pared se acaba de comprometer Señora, permiso Ah, perdón, señor Eh, miren qué lindos Me enamoré Por segunda vez No, por tercera vez La primera fue De esta criatura No de esta De esta criatura La segunda La segunda De Mateo Me gustaría que estuviera acá Y la tercera De la torre Eiffel Miren qué espectáculo Pero sí Estamos En el trocadero Ya tomamos fotos Allá Luego por acá Ahora por acá Y sí Es espectacular Acá ahora en punto La torre Empieza a brillar así Qué tan lindo Se ve Miren Voy a tener que voltear la cámara Para que la vean completa Miren Miren qué hermoso Y miren Qué chévere Ese plan que están haciendo ellos Nosotros pasamos un año nuevo El del 2013 El año nuevo del 2014 Lo pasamos aquí en París Y tuvimos la cena En uno de esos barquitos En el Sena La cena en el Sena Y luego ya vimos Las lucecitas Juegos pirotécnicos Y toda la historia Que luego les conté En un story También me cuidaron la cola Y todo Ese año nuevo fue desastroso Porque era así de gente Pero bueno Qué rico volver Qué rico volver A París A París La la violeta Bueno Ay los bomberos Que a mi mamá le encantan Todo lo tuyo mami A mi mamá le encantan los bomberos Y le acaban de pedir una foto Miren Ahí están Y aquí está mi mamá Contorsionándose Para tomarles la foto Pero creo que no son bomberos Son de la ambulancia No son bomberos Son de la ambulancia Hola Hola Ay habla español Vea pues No pensé que fuera a hablar español No son bomberos Son de una ambulancia Pero bueno Ay mi mamá Mi mamá Tampoco Ni siquiera Ya se fueron Bueno lo que les diga No si son bomberos Pompiers ¿Qué es eso? Bueno el que sepa francés Nos cuenta que son Pero si ya me iba a despedir Entonces Creo que si son bomberos Si son bomberos Bueno no sé ¿No? De cute Bueno Son bellos Son bellos Bueno Bueno ya me despido Les mando Un beso enorme Que estén muy bien Chao